Buenas tardes, buenas tardes mis racitas, saludos acá desde el hermoso ranchito de Guadalupe Victoria más conocido como el Yeje, todos lo conocemos por el Yeje, pero tiene el nombre oficial de Guadalupe Victoria pero es el documentado Yeje de Jerez Zacatecas el ranchito y aquí estamos en la iglesita aquí de la Virgen de Guadalupe, cuando se venera la Virgen de Guadalupe? el 12 de diciembre para la gente, los que no saben aquí, su patroncita, la Virgencita de aquí, de este ranchito, de esta comunidad es la Virgencita de Guadalupe, entonces iré ahí también para que miren ahí un poquito alrededor aquí la comunidad, el ranchito, que está bien bonito y gracias a Dios ya está todo tranquilo y hay mucha seguridad, ahorita van a ver ustedes conforme vamos grabando el video le quiero mandar un saludo a toda la gente del hermosísimo Yeje de aquí de Jerez Zacatecas, de Guadalupe Victoria a toda la gente que está en la Nuna Americana, un saludo a ustedes su compa de Toto Segura el de los videos más perrones, de Toto Segura, de los aros Jerez Zacatecas gracias, gracias por apoyarme, allí a mi compa Arturo Guizar, gracias por apoyarme, por patrocinarme él fue el que patrocinó este video, que nos mandó para acá, entonces bien agradecido con él y ojalá y de me abra las puertas con la gente aquí del Yeje, del hermosísimo Yeje de Jerez Zacatecas entonces comenzamos con este recorrido, acompáñenme, les va a gustar, Dios me los bendiga vámonos, vamos dándole a ver la puesta agárrese compa comenzamos con este recorrido, ojalá que les guste hay una, un rodeito, hoy es un sábado 30 de julio del año 2022 y comenzamos con este, con este recorrido que yo sé que les va a gustar ver a sus paisanos a toda su gente, a la mejor parientes la iglesita esa, la iglesita, ahí está la iglesita que rito, no te muevas tan rápido la de la cámara, que no se mueva tan rápido mira, allá están las piedras del Yeje, mira, ahí dice el Yeje 2021, no sé si las alcanzas vamos a ver, vamos a ver ahí están las letras del Yeje, creo que seguimos le regresamos todo agárrese, agárrese, que bien y lo bueno entonces ahí vamos, ya le sigues tú yo le sigo ahorita estoy platicando y diles que se va a poner bueno el ambiente agárrese entonces ahí vamos, vamos los invitamos a este recorrido, vénganse ahorita se va a poner bueno el rodeo vamos a ver quién anda, qué familia anda van a andar ahí, la gente aquí del Yeje, de los ranchos, de alrededores, de Ordóñez saludos para el Héctor, Héctor Acevedo, el del corrido, eh saludos, saludos, seguridad, aquí hay seguridad y aquí tenemos también la seguridad, mire, ahí están los oficiales, eh de los estatales, mire, cuidando aquí el ranchito de la comunidad, que para que la gente se sienta segura ahí está haciendo su trabajo, adiós, buenas tardes entonces, ¿sí sacaste? sí, sí así nomás poquita, así nomás es para YouTube, eh pero rápidamente rápidamente sí, ahí está, para que miren tenemos seguridad, para que no no, te estás moviendo muy rápido ahora sí, ahora sí tienes que ser querido ya, ya, ya porque si te mueves rápido, la gente se marcha no, no ahora sí, mira, aquí empieza a grabar, aquí a la gente y aquí a la verdad vamos a empezar a llegar con la rosa mire, ¿cómo te puedes tomar la rosa? la rosa ganada del Guadalupe, solo antes del viaje a ver, ahora sí, de parte, ¿quién es usted? Sergio Venega ahora sí, manda un saludito aquí un saludito para toda la masa que está pisteando y que vino a empezar a ir en este rancho y tengo un amigo de Ordóñez de Ordóñez, sí somos apicultores vamos a la producción de limos y la chingada y usted de los Ortiz de los Ortiz, ándele, de los Ortiz ¿y usted cómo se llama? él es Garacevero él es Garacevero ahí está el Garacevero ahora le pese, no, no, pues ahí está hay que ponerle un chido de la gruda ahí está yo soy el Toto Segura ahí para que... mire, ahí viene otro camarada de aquí me contrataron, un Arturo Luisa de aquí de El Vieje ahí viene, quiere grabar este camarada, este camarada también es ganadero bueno, buenas tardes ándele, el Toto Segura el de los medios más perrones ya está bien jajaja le mandamos un saludo, mando un saludo un saludo para todos los de San Pedro y aquí andamos en el Rancho El Vieje saludos eso es todo pues ahí continuamos con el recorrido de la chingada ahí vamos, quedito ahí ¿qué te gusta primero, canal? vamos a la cara subete allí vamos a darle a cara ahí voy sacando así ¿dónde está? ¿adentro? ahorita la agarramos sí saludos a ver a ver arrímesse para allá para las cervezas arrímesse házense para allá para que salgan las cervezas pero está mirándose el caballo, hombre, aquí, aquí aquí, ahí están las cervezas para que salgan las cheves ahora sí un saludito aquí para el Pariente Arturito aquí andamos jalando aquí en chinga aquí andamos en la barra ahí están las cheves es de Artur Buizarte Primos Primos órale pues él nos mandó él fue el que nos patrocinó y aquí andamos aquí y le ganan a los viejitos ¿dónde saludos? ¿de quién? de Macario ¿de Macario qué? de Villegas de Macario y Villegas se encarga vamos a ver las cheves vamos a ver las cheves ahorita yo estoy bien o no? no, yo estoy bien ahorita que estaba echando coca yo no tomo eh, ya me estaba echando una coquita y estoy bien ahí están las cheves yo no me voy a diga tamoco toma jajajaja el agua así ¿estamos bien? ¿a lo mejor no será pito? una coquita una coquita ahí están las cheves ahí está la rosa saludos saludos para toda la gente desde el jeje del mero jeje ahí andamos aquí andamos ahí vamos a agarrar un medito aquí para que miren la gente esos paisanos todos allá eh, en el otro lado ya está que se lo pasen bien échale gana a este lado mira, agarrate la orilla de acá para que le grabes toda la gente así para allá déjame dame para acá un poquito sí andale como ir al canal ¿está tú más? bueno gracias vamos vamos jajaja 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 mira con nada, aquí no más tú mira, vete aquí no más mira, aquí no más, así no más, así no más, voy agarrando todo y si son así morras bonitas cuéntame la entrada ahí, eh, la entrada ahí pero mira, si son morras bonitas, se le agarra más, más que eso dale pues, yo, yo, ahorita, dale tú hasta la música ahí, ahí, yo es que necesito llenar bueno, buenas tardes mi racita, saludos a toda la gente, toda la gente del Jeje, el Jeje Jerez Zacatecas aquí estamos, ya en el Jeje, aquí en el rodeo, ya nos hicimos presentes, les saludo a su compa, el Toto Segura, el de los videos más perrones y aquí estamos en el rodeo, aquí estamos en este rodeo, aquí estamos grabando este video patrocinado por Arturo Wizard del mero Jeje Jerez Zacatecas, un saludote compa, gracias por apreciar mi trabajo, gracias por apoyarme gracias por creer en mi, porque hay gente que no cree en mi y aquí estamos y usted es uno de los que sí creyó en mi ¿qué onda pues Jorge, cómo anda? hola, buenas tardes, saludos para Cali, California ándele para Arizona a ver, un saludo ándele ándele las primas aquí, que teníamos un show aquí, porque cuando mirábamos, pero aquí andábamos eso es bueno pues estamos vivos, primo ándele, ¿qué tal se me está pasando pues? bien, porque mucha gente está bonito el rodeo, está suave no, no, pues está muy bonito, yo también vine acá nos mandaron para acá, alguien de Jeje me contrató y acá andamos y vine aquí a grabar el rodeo, está bonito, está bonito sí, está bien bonito entonces llegamos a la mera hora, saludos cámara de Jorge Dorao y qué tal, que está en tu rancho pues, aquí viene todo ah no, una chulada, nomás una vez para allá y vea todo no, no, sí, hoy estamos a grabar, aquí en el campo da, aquí en la sierra no, pues ya está Jorge, aquí sigamos vamos a seguir grabando aquí poquito vamos a grabar a la gente, a ver qué gente anda por acá ah, una coleadera, cocoleaduara mire, órale ¿cómo se llama la coleadora? Yamilet ¿cómo? Yamilet ah, ándale, ¿y si coleado? ah, ahorita la va a ver si la grabo, eh para ver a ver si si colea chido, eh y luego un saludo, ¿para dónde? un saludo, ¿para dónde creemos? nada, saludo a Arizona Arizona, ¿Finders, Arizona? arriba, ¿Finders, Arizona? ¿y usted es de aquí? ¿o de un rancho aquí alrededor? no, fue de Arizona ¿de Arizona? ¿pero desciende de aquí o de un rancho? ¿sos papás? ¿de aquí del Jeje? ahí todo arriba del Jeje ya está ahí está ¿qué? ¿cómo andan? ¿qué tal de...? pues aquí nos invitó la prima rodea de Jeje y una chulada prima eh, está bien bonito trae suave la tierra eh, está bien bonito chulada gracias síganlo nos vemos todos los quebramos ándale no, gracias y ¿qué tal las marinas? ¿qué tal las marinas? si les gusta acá el ambiente de Jerez ¿dónde es él? él es de nacido en Brosby pero su papá nacido en Matamoros ándale más de Matamoros ándale pues mucho gusto bienvenidos a Jerez qué chido que les guste Jerez que se la pasen bien chido no, no pues es que es bien alegre no, pues ya está síganse la pasando bonito y cuando quieran mandar un saludo ya sabe ay no más díganme jajaja ahí está la gente aquí en el rodeo está pero en su mero punto la gente está bien a gusto todavía está el solecito bien suave mira saludita, saludita ¿qué querés mandar un saludito ¿qué? un saludo ¿qué? Michoacán ¿michoacán? ¿apoco es de Michoacán? sí ¿y qué anda haciendo acá? visitando ¿visitando? órale ¿y qué tal si le hace Jerez? agradecido bueno pues está muy bonito Jerez ya ve mucha parranda muy alegres muy borrachos estos de Jerez pero está bonito ándale salud pues el saludo ¿de parte de quién? Dorado Elvira Dorado Elvira Dorado ¿y usted? ¿pero usted cómo se llama? Efraín Efraín ¿Efraín qué? Zaragoza Zaragoza salud Efraín Zaragoza ya está ahí déjole paso perdón ahí está el tamborazo mire ahí está el tamborazo tonto mi corazón ¿qué es el tamborazo? listo 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 un saludito carnal ¿qué? saludito para todos los de Guanatos vámonos es todo es todo ya está ya está el tamborazo el tamborazo el tamborazo ¡Gracias! 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 Si, Dios se ve todo segura con los hijos de Jerez ¡Ahí está el rodeo aquí en el Yeje, en Jerez Acateca, en Sumero Acugé! ¡Ahí está la raza verde! ¡Ahí está el rodeo! ¡Un saludito, pues! ¡Un saludito! ¡Vámonos receo! Un saludo para toda la gente de Los Ángeles ahí estamos al pediente arriba mi compa matthew yo creo que el saludo de parte de aquí la gente del viaje pero tú como te llamas aaron que alejandro a alejandro villegas ya está y usted ya está pues no ya dijeron el échele gana ya está acá está la raza que la gente a ver que 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 un saludito que a los dos patrón ahí para la raza de ordoñes aquí no desplazados aquí andamos haciendo la carrilla de aquí del merito ranchito vecino sino y ordoñes nos vamos a poner así señor ya está arriba a toda la raza de california vengan cerra no tengan miedo está bonito vengase ya está pues y porque estábamos bien fresco aquí cáigale porque se hace tarde y lo mire miren ya llegaron ya llegaron bien frías a ver el saludo mande saludos ahí está mandando un saludo para toda california para primos para los ángeles para las vegas donde caiga ándele de parte de quién de benjamín campos a sus cerdas de donde de aquí de yeje de aquí de yeje de aquí de yeje eso es para arriba yeje chingao y entonces a vega porque o si no no pues no 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 ya está pues tenga poquita más gente eh no no ya está no no pero está muy bien bonito el rodeo eh está suave eh bien bonita gente gente está suave y ya mucha gente ya está si en el toto segura videos acá están las muchachonas de esta como son las muchachonas de acá lo que son gemelas si se parecen a y hasta donde son las gemelas de que rancho de aquí vieja que es de otro rancho de donde de Sarabia de Sarabia ándele ahí está de Sarabia y de las gemelitas eh un saludo para las gemelitas de Sarabia puro Sarabia jereza catecas y vengase a los taquitos ahí están las taquitos las tortas y ya está medio hambre nomás de verdad le deje saborear los norteños miren nomás miren nomás que como se llaman la taquería o que tiene un nombre taquería de donde es de Guadalupe Victoria ah de yeje orale aquí tiene su taquería miren Guadalupe Victoria aquí de yeje ahí está taquería la Guadalupe acá está abajo miren taquería la Guadalupe ya está porque la virgen es de la iglesia es la virgen de Guadalupe ya está miren para que vengan a consumir los taquitos la taquería Guadalupe miren nomás ay 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 los chiles los chiles miren las tortillas los chiles miren las tortillas ya está provecho provecho y esto que un saludito manden saluditos rápido un saludito a mis hijas en los ángeles en a Pamela que está en el pasto y a mi hijo Alex en Down de California ándele yo soy aquí nativo de del jeje ándele de los dorados de como se llama usted Alejandro Dorado a Alejandro Dorado ándele pues mucho gusto y allá van a mirar el video a ver mi sobrino les va a ver ya ah desde los de la taquería o quien si la coquilera ahí es que póngale un sobrino ándele órale no no pues que bien oiga eh no no pues pásenla bonito y aquí venimos a convenir con ustedes eh desde el 65 no caben un rodeo así ay que si no pues que desde el 65 como como no había un rodeo como así no aquí porque me fui del 65 para Los Ángeles ah ya no sabía ya le entendí eh entonces cuánto hace que tiene que ese vino ay yo tengo dos meses aquí ahorita dos meses eh venía así por cuando estaba en el norte venía por un mes o que no por una semana o de vacaciones pero no eh ya me retiré ah ya se jubiló eh no no pues que bueno no no disfrute y goce al máximo porque se muere y no se lleva nada ya ni el cuño de tierra ya nomas una cajita y el cemento hay no no pues ya está eh Dios me lo bendiga Alejandro Dorado ah ya está ya digo gracias Dorado de la Colora de San Isidro ándele pues ya está le encanta el cine ándele pues ya está gracias ya dijo ahí está la gente anda bien contenta la gente eh está el rodeo bien suave está bien bonito hoy estamos a grabar los coladores sí pero queremos sacar acá a la gente porque no se nos vayan a ir y después ya no lo sacamos entonces por eso quiero sacar a la gente para que salga la gente para que vea usted que gente que gente andaba de dos de dos un saludo que un saludo ponde las vegas las vegas de parte de quien a Karina Dorado de aquí de Yeje sí arriba de Yeje eh Karina Dorado saludos a Karina Dorado ahí está la gente bien contenta eh mire pues ya no se la viene en su ranchito aquí y disfrutando gozando del rodeo da que el saludito voy a que salga para todas las veces del viaje ándele como se llama usted como se llama Uriel Dorado Javier Uriel Uriel Dorado Uriel Dorado ahí está el saludito para Uriel Dorado eh y gente sigue llegando eh al rodeo mire está bien suave el rodeo mire ahí está la gente aquí miren quien anda eh vamos a verle por acá a ver que gente anda por acá también saludos saludos ahí están los del tamborazo oye eh dando rolas de amadre eh ya está un ratito para que me echen tonto mi corazón El 9 jajaja esta gente aquí acaba de llegar no o no sé si no acabe de llegar o no o no sé si no acaban de llegar pero se mira que Sire entonces ahí está mire eh todos jajaja saludos a ver a ver mande un saludito mande un saludito Arriba cieneguitas d' fernández Bejón ah es todo arriba cieneguitas de Fernández ya está se ha ido por allí hay unas dos veces y ahí está la familia aunque acá acabando de llegar eh Entonces, bienvenidos, que se la pasen bien. Mira, nomás que ya salí mal con la esposa. Ah, no, no, que no se vaya, que no se vaya. Acérquese, acérquese. Vamos a adentrarnos acá, a ver qué gente hay también acá, acá en este otro lado, eh. Porque ya ve que estaba como una barda ahí, entonces vamos a meternos acá. Pero vamos a dejar que primero se meta la gente que acaba de llegar. Un saludo a todos nuestros paisanos, toda la gente que nos está viendo. Un saludo a toda la gente, un saludote. Todos vamos a adentrarnos aquí, a ver qué gente hay. Vamos a ver qué gente por aquí hay. Ahí está la gente, al gusto, pisteando. Eso es todo, eh. Un saludo, ¿qué? ¿Saludito? A ver, un saludito, no sé por dónde quieran. Un saludo ya a la gente de Estados Unidos, aquí. Estamos aquí, en Guadalupe Victoria, ahora. Ándale, ¿y usted, qué uno se llama? Yo, Toño Bermúdez, de Cineguitas. ¿De dónde? De Cineguitas de Fernández. Ándale, sí, 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 lo conozco, ya está. ¿Usted va a ver un saludito? No, le vamos a mandar un saludo a todos los niños americanos Y a toda la paisanada Aquí de parte, Jaime Esquivel, aquí en el viaje Ándele, ¿Usted es el viaje? ¿Cómo se llama? Jaime Esquivel Árale, pues, ya está Y aquí de Guadalupe Victoria Está bonito el rodeo, ¿también suave? Sí, y aquí, mire, esto es mío Vámonos No, no, ya está, ya está Qué bueno Usted ahí rápidamente Yo también del viaje Un saludo allá por toda la raza de California De la parte de Colorado De Florida Ándele ¿Y el saludo de parte de qué? De Martín Carrillo Martín Carrillo, ándele Aquí es puro viaje Esto, puro viaje No, no, sí, ya está Yo tengo una prima hermana, esta Cristina Que está a casa con Jorge Dorado El de la autolavada de San Isidro La esposa es mi prima hermana Ya está, vamos pariendo Ya está, pues, ya está Tíralo más, tíralo más Apúquela para acá Víjese Gracias Un saludo, saludo A Guadalupe Zacatecas Todos mis hermanos ¿Qué andas haciendo una de Guadalupe Zacatecas acá? Oh, pues, visitando acá El rango de Jerez Ah, qué bonito Bien, chido ¿Cómo se llama usted? Cecilia de Desma Cecilia de Desma Ahí está, pues Ah, ya está, ya está Sí, sí, claro que sí Un saludito peludo para la familia Teleresma Benítez Ándele Aquí venimos aquí con un cuñado Se llama Mauro Carrillo Sí, Mauro Carrillo Un cuñado muy querido aquí Venimos aquí con él a su evento Acompañarlo Todos felices, todos contentos Esto y el saludo es fuerte ¿Quién? El Filiberto Ledesma Alias, el quinto Ledesma ¿Y dónde es usted? De Guadalupe Zacatecas Ah, de Guadalupe Zacatecas Ahora No, pues, bienvenido Gracias por convivir con nosotros Ahí mira el video El Toto Segura Video Para que lo mire, vea el video ¿Cómo es, eh? ¿Qué? En YouTube, ahí Ah, eh, eh Para chicarlo ahí Bien suave Está bien Árale Ya está, pues Dale, gracias Esta es la bonita, bravo Ya está No la agarré Ahorita la voy a agarrar Ahí está, mire, la gente Está el rodeo a todo lo que da La gente anda bien contenta Y anda gente De todos los ranchitos aquí Ranchos alrededor Ranchos y con vecinos Miren Acá la raza, miren ¿Qué? ¿Saludito? ¿Pues o qué pedo? Aquí estamos en el Guadalupe Victoria Este es el Jeje Los asusté dar Mucho, mucho, mucho Martí Bueno, échale, échale Ahí está Ahí está Ahí está La gente, bien a gusto Miren Aquí están las muchachas Miren, miren Cineguitas de Fernández Ya las identifico Si las conozco Cineguitas de Fernández Sí Vamos a ver Vamos a seguir el camino aquí Ahí está Ahí está Miren Ahí está Ahí está El rodeo Todo lo que da Ahí está El tamborazo Un saludito ¿Qué? No ¿No? ¿Está bien? Ándale pues Adiós Adiós Un saludito ¿No quieren mandar un saludo? Aprovechen Porque ahorita está la chance Sí Ya la queremos mandar Un saludo Para Colorado ¿Para Colorado? ¿De parte de quién? De socorro Para Manuel Ureño Bermúdez A ver A ver A ver A ver A ver Para Manuel Ureño Bermúdez Para Colorado Y para Freeman Para toda mi familia Mis hijos Y todo ¿Y ustedes de aquí? Sí Sí De Cineguitas de Fernández Aquí creo que está la gente Cineguitas de Fernández Sí No, no Ya está Pues Hace la bonito Ya está Está bien suave El rodeo Está bien bonito A ver A ver Bermúdez Está en Florida En Florida ¿En Florida? ¿A quién? ¿A otra vez? A Maribel Ureño Bermúdez ¿Qué viene siendo su hija? Es mi hija Ándale pues Claro que sí Ahí está Saludito Ya está Ahí está Anda la gente Bien contenta A ver Salud ¿A dónde quiere que les mandemos saludos? No, usted a quien quiera Ahí está la chanza Aquí estamos en Guadalupe Victoria Antes del Yeje Bebiéndonos un rico chaguarní Ándale Con la fe de Cineguitos de Fernández ¿Y el saludo de parte de quién? Saludo de parte de Larry García ¿De dónde? De aquí de De aquí mismo De aquí de los vallos De los vallos ¿Dónde están los vallos? Aquí Ahora le puedes Ya está Ya está Ya me hicieron Eh, eh A ver el Kaido, hombre Deje grabar a Kaido, hombre Mira, acá Mira, acá Mira, ahí está Ahí está Vuelta 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 No, 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 no. No, 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 no. Que comieron ahora, les dieron buena comida. Porque andan bien contentos la gente todos. No sé si ya tenían rato que no había rodeo o qué rollo, pero la gente anda bien prendida, ¿eh? Ahorita vamos a sacar a los coladores, ¿eh? Ahí vamos para allá. No se me desespere, no se me desespere, mi cosita. Porque la gente, yo sé que quieren ver acá a los coladores también, ¿verdad? ¿Quién anda coleando? Ahorita vamos a sacarlos. Ahí vamos para allá. El Toto Segura va a sacar todos los detalles. No, 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 no piensen que no vamos a sacarlos. Vamos a sacar a todos los coladores. Ahí vamos para arriba. Ahí vamos para arriba. Ahí vamos para arriba, vamos ahora a grabar acá. A ver, a ver, ahí está, manda un saludito. Somos Pazapedo de California. Órale, mire. Eso es todo, ¿de parte quién? Le Gustavo Dorado. No ha hecho el eje. ¿Cómo se llama su página de internet? El Toto Segura Videos. Ay, güey, no sé leer. El Toto Segura Videos. Ahora leímos para preguntar. Lo asegura el video que va a salir. Ya está. Hace un rato que no los miraba aquí, pero vengo. Ándele, pues, ya está. Gracias, gracias. Ahí están los primos. Ahí están los primos, sí. Arriba Villahermosa. Arriba Villahermosa, chinga, aquí también el rancho. Y ella también hace hambre. Ahí está. Y el jeje también. El nuevo escaldón le echa nada, güey. Ahí está la raza, anda bien prendidos, anda bien prendidos la gente. Vamos aquí. ¿Y esta es el otro camión de tierra, güey? Este, ¿qué? ¿Cómo se llama? Palomis, California. ¿Lombis? Eh, que, Palomis, California. ¿Está de parte de quién? ¿Cómo se llama usted? De nombre de Marina Bacalos para ser bien. ¿Qué? Marina, ¿qué? Sí, gale. Marina Bacalos, ¿qué? Marina Bacalos para ser bien. Ah, Bacalos, ¿sabes? Marina Bacalos. Un saludo para... Con ustedes. Ya está, ya está. Pero salud para allá, dijo. El caso es que ya mandó los saludos a él. Palomis, California y... Y con todo el saludo para... Y ranchos y con vecinos. Para Texas. Esta es la... Salud para Texas, ahí está. Ya está, pues. Víjense, acá vamos acá, siguiendo... Acá grabando a la racita, acá. A ver qué anda por acá. Ahí está la gente, anda bien prendidota. Acá viendo el rodeo. Estamos aquí en Guadalupe Victoria. Más conocido como el Yeke. Y, mire, acá la raza, mire. Eh, bien prendidos, a gusto. Viendo aquí el rodeo. Y que está mojado, el lienzo está mojado, eh. Y así, les vale madre. No le hacen, no los paran. No le tienen a la gente, llegue. Para hacer su rodeito. Mire, ahorita van a ver qué son los coladores, mire. No, no, no. Tengo muy mala posición. Déjeme, pongo acá de otro lado. A ver, deme chance aquí, no vas a ir para agarrar a los coladores. A ver quién son. Ay, me lo voy a decir. A ver, vamos a ver. Vamos a grabar a este, compaire. Vámonos, recio. La muchacha. No lo tumbó, no lo tumbó. Ustedes lo conocen. Yo no los conozco a los coladores, pero aquí se los vamos a presentar. Para que miren un ratito de la gente, la gente de los coladores, mire. Ahí está la gente, los coladores, usted los conoce. Mejor que yo. Así que, mire nomás. Ahorita va a salir aquí este compa. Me llevo dentro de la muchacha, ¿verdad? Sí, mire, ahí va. ¿Verdad? Déjeme, hago pa'quear aquí. Aquí lo voy a agarrar bien. Eso es todo. Acá está mejor, mire. Ahí viene, ahí viene el VCR. Saludos a todos nuestros paisanos, toda la gente de la Unión Americana. Todos los que nos están viendo. Yo voy a ver este video, mire. Ahí está, mi compa. Ahí está, sí lo tumbó, mire. Ahí está. La gente, los de Jeje o los de aquí. Ranchos alrededor, sí lo conocen. Yo no, yo no lo conozco. Ahí viene el siguiente colador, mire, eh. Vámonos, Rezo. Ahí va, ahí va. Vámonos, Rezo. Échele, pariente. Se le fue. Se le fue. Y como ven, tal lienzo está lleno de lodo, mire. Está escoso. Pero, man, sin embargo, los coladores no los detienen, eh. Ahí está, mire. Ahí va el siguiente colador. Está acomodando ahí, mire, con su caballo. Está medio, medio bravo, anda el caballo, medio brincolines, mire. Ahí anda queriendo acomodar el caballo, pero el caballo está medio bravo, está medio inquieto. Pero se mira que coladores, mire, coladores. Ahí está, vámonos, Rezo. Mire, si lo tumbó. Eso es todo, caballo, eh. Si lo tumbó, mire. Si lo tumbó, si lo tumbó. Ay, qué tanque, sí, vámonos, Rezo, mi compa, vámonos. Agárrese. Sí, ves. Se le fue. No lo pudo agarrar. Se le fue. Vamos a seguir con el siguiente colador. Vámonos, Rezo. Un saludo para todos nuestros paisanos, toda la gente. Ándale, ahí va la muchacha, ahora sí. Vámonos, Rezo. Ya se me olvidó cómo se llamaba, hombre. Y es que necesito unas cinco veces que me digan para saber. Prendeme el nombre. A ver, ahí va esta preciosa coleadora. Ahorita va a colear caballo una mujer, imagínese. Les anda poniéndolo a la muestra a los vatos. Ya se me fue, qué pasó, qué pasó. Ahí viene, ahí viene. Se está acomodando, se está acomodando. Mire nomás, eh. Una muchacha le está poniendo la muestra a estos hombres, eh. Ándale. Ahí va acomodando, se veámonos, Rezo. Se le fue, se le fue, pero hizo muy buena pinta. Hizo uno muy buena pinta, eh. Esto es el jeje, Jerez Zacatecas, eh. Está bien suave el rodeo. Mire, ya está acomodándose otro coleador acá. Vámonos, vámonos, Rezo. Se le fue. No, no, se lo sacaron muy pronto. Y si todavía no se había acomodado el coleador cuando se le sacaron el toro. Mire, y eso también ya acá al revés. Vengase, 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 a monos, Rezo. Comodese, chingado. Ya estuvo. Ya estuvo, tres chanzas. No se acomodó, el cabello está muy inquieto. Aquí está este otro coleador, mire. Vamos a ver quién es este coleador. Vamos a ver si se acomoda. Vamos a ver. ¡Uno! ¡Sale! Se le fue, se le fue. No lo agarró. No lo agarró, no lo agarró. Está un poco difícil agarrar estas imágenes a los coleadores, pero ahí va. Y estoy grabando para que miren a los coleadores, para que miren qué está coleando. Y para que miren si colean o no, ¿verdad? Si son buenos coleadores o no. Ahí va, ahí va. Se está acomodando el compa, miren. Se está acomodando. Vámonos, Rezo. ¡Sale el toro! ¡Vámonos, Rezo! Se le fue, se le peló. Bueno, si está cabrón, no está fácil, eh. Está difícil, no está fácil. No está fácil. Se mira sencillo la cosa, pero no está fácil. Saludos, 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 para Plan de Carrillo, eh. Para la gente de Plan de Carrillo. Saludos, que nos acompañan aquí también en el rodeo. Ándele, 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 eh. Se le peló. No, no, si está difícil, eh. No está fácil. Se mira fácil, pero no. No está cabrón. Vámonos, que siguiente coledor, Mire. Ándele, Mire, acá un morrillo, eh. Ya, ya está así, ha destado por su papá, Mire. Vámonos, Rezo. Mire, Mire, vámonos, Rezo. Ahí está, ahí está. Ahí están los coledores, miren, eh. Ahí estamos grabando, ahí. Se está acomodando aquí el coledor. Ustedes, digo, que ustedes los que son de aquí los conocen. Yo no los conozco, pero la gente de Yeje, de Ordóñez, de Cerritos, de Fernández, Villahermosa, Palmas Altas, aquí de estos ranchos, aquí alrededor. Pues la gente, ustedes sí conocen a su gente. Yo no los conozco, pero ahí poco a poco voy a ir conociendo gente. Y por medio de este medio, gracias a ustedes, que nos hicieron llegar aquí. Ay, se les desvaló la col, hombre. Ya, Merito, ya, Merito. Ay, perdón. Ahí está. Ahí está acomodándose el otro, siguiente colador. Saludo ahí a toda la gente, toda la gente que nos está viendo, eh. Ah, toda la gente de Yeje, en la Unión Americana. Y digamos, nos rezo. Ah, se les fue, también se les desvaló la cola. Ahí está. Ahí va, ahí va, al siguiente. A ver, vamos a ver qué es el siguiente. Estamos grabándoles poquito de todo, para que miren a los coladores también, eh. ¿Quién está coleando? ¿Quién si tumba, quién no tumba? Si son buenos para colear, ¿no? O son malos, o qué, qué. Estamos viendo, estamos viendo, eh. ¿Quién son los más buenos para colear? No. No. Se acabaron los toros, ¿o qué? ¿Verdad? Creo que vamos a grabar a ver a la raza ahí, miren. Los toros, los toros, los toros, los toros para los arrendadores, eh, sí. Sí, a los arrendadores, sí. Saludos, sí, ahí están. ¿Saludos, para dónde? Ahí está, Yeje, vamos a sacar también alrededor. ¿Ustedes saludos, Ponde, a ver? Mándeos un saludo. Saludos, sí, señor. Saludos, ¿ponde? Saludos por Villahermosa. ¿Pasohermosa? Villahermosa. Ah, Villahermosa, ¿de parte de quién? Armando Venega. ¿Ya está, Armando Venega? Sí, qué chulada, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver. Mire. Ahí están los arrendadores Miren, los que arrendan Hay que luchar el ganado Saludotes Eso es todo Ahí está A ver, se acercamos ahí ¿Quiénes son estos hombres? Ahí está Ahí está, ahí está Rodea todo lo que da, miren ¿Qué? ¿Qué onda, comenta? ¿Qué onda, comenta? ¿Qué onda, comenta? ¿Qué onda, comenta? Creo que vamos a robar Los atomitos aquí Andan arrimando el ganado No hay toros, no hay toros Andan arrimando el ganado Ahí está el ruedito Todo lo que da, mire esa lucita, mire Todo, ahí está Creo que vamos a bajarnos para abajo Ahora vamos a bajarnos aquí al Ay cabrón, no me quiero atascar Ahí está el rodeo A todo lo que da, mire La gente está bien contenta, bien alegre Bien chido Olvidablemente, mire Vamos a Tratando de agarrar otra toma Algo diferente para que miren Para que miren Diferente, prospectiva De toma de lugares Miren Ahí está la gente, mire La gente viene a gusto Adiós, adiós Ay si, a eso se mira Aquí estamos grabando Otra toma diferente No les platiquen Ahora que estamos Abajo del lienzo Tengo miedo que Me va a agarrar un caballo Adiós, adiós Cuidado Cuidado Vuelta 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 Ahí están las guapitas Damas ir premiando a los mejores Esquinetes A los mejores Coleadores ¿Qué saludos pues? ¿Dónde o qué? A ver Saludos para Arizona Arizona Ándale ¿De parte de quién? De parte de Yasly Carrillo Ándale Ahora la que sigue A ver La que sigue Los Ángeles ¿De parte de quién? Y a ir a Campos Ándale Pues la otra A ver Ya Saludos Saludos ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Listo! Ahí está A ver A ver El saludo A ver Arriba Juana González Arriba Juana González Ahí está ¿De parte de quién? De Andrea Viña ¿De quién? Andrea Viña Andrea Viña Ya está Juana González Hay que ir a Juana González ¿Eh? Primera mentira Si Dios es servido A ver Vamos a seguirle Tengo miedo de los caballos Que van a A llevar Pero mira Los pobres son Que van a hacer ¿Sí? 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 Jaja ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? ¿Qué? B aumento de la ¿Tú? 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 Pájale, pájale Pájale, pájale Pájale, pájale Pájale, pájale Pájale, pájale 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está el rodillo! ¡Mira todo lo que daba! ¡Cuidándome que no me vaya a aventar un caballo! ¡Pero no! ¡Todo bien, gracias a Dios! ¡Ahorita ya me voy a salir del coladero! ¡Que no me van a llevar! ¡Ahora a ver el saludo! ¡Puedes mandar un saludo! ¡Órale! ¡No! ¡Ya no quiso ir! ¡Este mero! ¡A luego, luego! ¡Para la otra! ¡Para la otra! ¡Para la otra! ¡Pues ya está! ¡Ahí está! ¡Para la otra! ¡Un saludo para mi compa Diego Bermudez! ¡A ver a ver otra vez! ¡Un saludo para mi compa Diego Bermudez! ¡Ándale! ¿Departe quién? ¡Raudel Villegas del Meritito Yeje! ¡Eso es todo! ¡Arriba Yeje! ¡Está bien suave el rodillo! ¡Bien suave! ¿Qué tal se le está pasando? ¿Bien verdad? ¡A gusto verdad! ¡Está bonito! ¡Hizo un bonito día! ¡Aquí nomás le saco que me van a llevar! ¡Que me van a llevar un caballo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Saludita! ¡Saludita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Los coladores! ¡Ahí está la única mujer! ¡Vamos a sacarla de cerquita! ¡A ver si usted la conoce! ¡Ah mira qué bonito! ¡Ahí está la muchacha la coladora! ¡Mire! ¡La única mujer que anda coleando! ¡La única mujer que anda coleando eh! ¡Mira que es buena! ¡Que está bien entreñada ya! ¡Salud para toda la gente de Yeje! del jeje y sientanse orgullosos con esa jerezana de aquí del jeje que mire que es buena para colar la muchacha ya atoró ahí por ahí un becerro allí o sea por ahí en la mera está ahí está hacia afuera si lo agarró si lo agarró si lo pescó ahi está vamos trabajando abajo ahí va la prima hermana para la gente que no sabe esa muchacha que va de la blusa negra es mi prima hermana está casada con jorge dorado y el jorge dorado es de aquí del jeje entonces ahí saludos a la prima hermana y aquí andamos aquí andamos de ahí está la el ruedito a todo lo que da ahí vamos grabando un poquito de todo estamos moviéndonos para que la gente mire mire de todo que miren cómo está el movimiento cómo se está desarrollando el ruedito aquí en el jeje de zacatecas y está bien suave está bien suave el ruedito oye qué es lo que está haciendo aquí Ahí ando viendo Allí en los caballos Ah, esto, pero Veniste con quién? Con mi tío Toto Con mi tío Toto Ah, eso es todo Este es un trabajador del equipo del Toto Segura Videos Se llama Ewin Segura Zúñiga Y aquí anda ayudándonos Aquí con el equipo, con la luz, es el sonido Es todo Ewin Creo que racita En un momento continuamos Ahí le hacen like al video Lo comparten Recomiéndeme Con su gente, con sus familiares Sus primos, parientes Recomiéndeme para que Me contraten, para que Seguir más contenido como este Porque esto está bueno Para que no se nos olviden Nuestras costumbres y tradiciones Y la gente que Que es de aquí Que es de estos ranchos De estas comunidades Así de Ya ve que todos somos De un rancho o de otro Que no se nos olvide Acá nuestras costumbres Y nuestras tradiciones Entonces si Si por una causa Que está en el norte O está en otro estado Que es de Jerez Y está en otro estado Entonces Que no se le olvide Que Que aquí está Que aquí Que aquí siguen sus Sus raíces Y por medio de estos videos Se da Que saca el Toto Segura videos Entonces por aquí Se puede dar cuenta Que es lo que está pasando En su rancho En su comunidad Entonces Pues Dios me los bendiga Racita Ahorita en un momento Regresamos con una Segunda parte Que no se les olvide Que el number one El de los videos más perrones Es el Toto Segura El de los arojeres acatecas El Toto Segura De los arojeres acatecas El de los videos más perrones Dios los bendiga Dios los bendiga El de los arojeros acatecas